Vamos a la pausa, pero antes, jornada global de limpieza contra COVID-19. En España, el ejército limpia estaciones de tren del metro, supermercados y le pide a la gente que se quede en casa. En Rusia, desinfectan también el metro de Moscú. En Sri Lanka, esterilizan autobuses públicos. En Irak, voluntarios desinfectan la vieja ciudad de Moscú. Pues aquí deberíamos empezar también a pensar cuándo vamos a hacer eso.